Pero ante todo, quiero manifestar que estoy absolutamente de acuerdo con todos los conceptos vertidos. El título de la carta me parece un hallazgo. Buitres en la economía y alcoholes en la guerra. Crítica de la economía política, del capitalismo y de las globalizaciones. Bueno, esta era la de arena. Ahora viene la de cal. A mí me impactó una intervención de Pepe Slimovich cuando dijo que sería interesante que las cartas nuestras estuvieran dirigidas a la militancia nuestra. A mí no se me había ocurrido y me pareció muy importante, sobre todo porque nosotros venimos de una generación que se cultivó mientras militarra. Todos estábamos en grupos de estudios como alumnos y como profesores y aprendimos el debate de lo que leíamos, no la repetición de lo que leíamos. Es dable pensar que la juventud actual viene de nuestra educación primaria y secundaria que Alcúcer nos describió como aparatos ideológicos. Él decía del Estado, en realidad son de las corporaciones. Entonces, que tienen problemas de lectoescritura. Necesitamos que esa juventud tenga formación teórica. Es decir, la organización no puede ser vertical en el sentido de lo que dice Cristina sea. Es decir, no estamos ante un régimen religioso. Yo no estuve de acuerdo cuando Mariotto nos habló de la verticalidad respecto de Cristina en el sentido que lo dice. Cristina es nuestro líder, es cierto, pero nosotros no podemos ser boludos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de la juventud y pido disculpas por la palabra boludo. Entonces, respecto de esta carta, quiero hacer algunas objeciones. El comienzo es muy interesante. Siempre la realidad se juega a varias puntas en varios paños. Transformado en términos que todos estudiamos, o muchos de nosotros, Marx nos explicaba, lo concreto es concreto por qué síntesis de múltiples determinaciones. Múltiples determinaciones. El tema de las múltiples determinaciones provocan en esta carta desvíos de frases subordinadas. Se lo ve sobre todo en la primera frase. La primera frase, para poder entenderla yo, tuve que sacarle las subordinadas. Entonces, de la primera frase me quedó. Siempre la realidad, bueno, eso ya lo leí. Y sigue. En Wall Street observamos la actuación de un dominio financiero aliado a prácticas judiciales. A miles de kilómetros en el escenario de nuestra Panamericana vemos manifestaciones sobre la privación de derechos sociales que se producen ante decisiones de corporaciones transnacionales. Wall Street y la Panamericana son dos teatros políticos que deben pensarse conjuntamente. Lo reescribí. Lo reescribí para entenderlo yo, pero quería traerlo aquí. Después. Está dividido por números. Yo creo que para facilitar la lectura, sobre todo dirigida a los militantes, a la futura generación, tendría que estar subtitulada. El subtítulo es oxígeno. El subtítulo permite el salteo, poder saltear un párrafo de otro párrafo, ser capturado por un interés. Y el subtítulo desafía al escritor a que desde el subtítulo modifique el texto que escribió. Hay párrafos de 19 renglones sin punto. Eso tampoco puede ser. Porque uno se ahoga cuando lee 19 renglones sin punto. Amigos, a mí no se me escapa la dificultad de hacer un escrito colectivo. En la comisión de filosofía hicimos un escrito colectivo y la verdad que hubo que meter mano vertical de alguna manera porque no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, no dejo de valorar todo el empeño puesto en la redacción de esta carta. Pero, insisto, lo que dijo Pepe Slimovich yo creo que es una nueva orientación de la carta. No solo para los lectores de Página 12, sino a la militancia nuestra. Que la militancia sea una organización donde hayan cabezas pensantes. No solo genios que se destacan de vez en cuando, como puede ser Kichilov o la juventud de la que se rodea Cristina. Que todos puedan hablar. Y de ahí saldrán los que pueden, los que no pueden, los que pueden más, los que pueden menos. Bueno, agradezco a mis parientes que me están aplaudiendo. Bueno, listo.